Ya no nos vamos mirando, y por la mente me pasa más Gracias de ti, cuando te estás viviendo, yo te estoy viviendo desde más barras de mi mundo Te dejo dejo haciendo visión, estaba triste y sin verás porque yo me entiendo Te dejo dejo haciendo visión, estaba triste y sin verás porque yo me entiendo Gracias de ti, cuando te estás viviendo, yo te estoy viviendo desde más barras de mi mundo Y con nada, con un sonreo, fueron tantos besos y ninguna cosa Se eliminaba la realidad, yo jamás Gracias de ti, cuando te estás viviendo desde más barras de mi mundo Te dejo dejo haciendo visión, estaba triste y sin verás porque yo me entiendo Te dejo dejo sin verás porque yo me entiendo Te dejo dejo sin verás porque yo me entiendo Y con nada, con nada, con todo cobro Y con nada, con todo cobro Y con todos besos y ninguna cosa Y con nada, con macho, y cualquier mujer Y con headseveria sin verás porque yo me entiendo Desde más barras de mi mundo Y con nada, con todo cobro Y con nada, con todo cobro Para que te diga que te quiero, tú mi verdadero amor El amor sobrevisto que nos llama Peti, que nos llama toda la familia que nos está reuniendo Para toda la gente bonita que sigue llegando a esta grandiosa fiesta No, que lastima